¡Baila! ¡Feliz Abrelai! ¡Santa Rosolita! ¡Vito Insintomable TRG! ¡Papita Internacionales Ayayines! ¡Vivi TV! ¡El Famoso Cus Cus! ¡Internacionales Mochitas! ¡Papita J.C! ¡Para mi Mota Lili! ¡Princesita Mancatera! ¡Rofitas Fritas Bonitas! ¡El Seco Puebla! ¡Baila la... ¡Feliz Abrelai! ¡Bella y Hermosa! ¡Moradita! ¡Mi Señor! ¡El Mundo Master Ball! ¡El Mundo Calzado! ¡El de Quetzalapa! ¡Master Ball! ¡La Famosa Flaquita! ¡De Tezacateco Glaxcala! ¡Ay, pinche borrego! ¡Suelta! ¡Suena, por favor! ¡Ya la está tocando! ¡Master Ball! ¡ Estamos en... ¡Master Ball! ¡Acercan para bailar! ¡Hermano Frizo P kitten! ¡Master Ball! ¡Master Ball! ¡Colose a danzarre! ¡Vamos! ¡Ya llegó Mister Rav! ¡Súbale, sube! Así se va, sí. Así, así. Cumbia Master Ball. Más chiquitos en la cumbia. Para Mánderico, Roja Roja Roja. Pachalo, Pachalo Valdés. El famoso Vigilera. Tienes más el boy a far. Es de KDC 16. Viene bienito. Échale bienito. Vamos a bailar. Vamos a gozar. Suena Master Ball. Suena Master Ball. Escucha. Pachalo Master Ball. Viene bien. Viene bien. Oye. Un abrazo. Para Mollí. Buen desplegues. Ven, mi carita de Nacita. El Salpollo, Luisa, Broda y Miranda. La zona Thibault Flux. Desde Quesalama. ¡Vamos a Pequeño Salvador! ¡Aquitos al censo! ¡Todos los barrios! ¡Suena mi guitarra! ¡Suena con sabor! ¡Ya la está tocando! ¡Vamos a Pequeño Salvador! ¡Vamos a un saludo para Papitas Fritas! ¡Evano Bonilla! ¡Pequeño Dieguito! ¡Desejo Puebla! ¡Vamos a Pequeño Salvador! 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 Para todos los guardioles. 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 Para todos los guardioles.